¿Qué es México? Esta especie de necedad, obcecación de no retractarse de algo que es evidentemente falso Lo han apoyado y avalado sus compañeros de iglesia Exactamente, entonces ¿por qué es eso? Porque hay una decisión estratégica de hacer avanzar la frontera de lo que puede hacer la iglesia católica ¿Posición estratégica? O sea, ¿tú crees que aquí hay un hecho deliberado? Sí, yo no creo que sea el dicho de un cardenal, si fuera el dicho solo del cardenal Si es una ocurrencia es una cosa, pero ¿qué estás diciendo? Pero ya estás diciendo, ahora estás viendo al vocero del arzobispado, nada menos de la Ciudad de México Señalando que hay que... De Norberto Rivera De Norberto Rivera, que es quien está a cargo aquí, el señor Valdemar Que te dice, vámonos con todo Vamos a satanizar un partido Vamos a impedir que te hagan candidatos Eso ya te habla de una posición, no de una persona, sino ya de la institución Cuando menos hasta que no aclaren otra postura Que espero que la sensatez pudiera llegar a imponerse Bueno, ¿qué quiere decir esta necedad? Hay otros obispos, hay otros cardenales Sí Vamos a ver qué pasa ¿Qué te quiere decir esta posición? Esta objecación, el desafío al Estado Que quieren hacer avanzar sobre la frontera De lo que pueden decir y hacer O sea, en otras palabras, torcer el 130 constitucional Que fue el resultado de toda la lucha histórica que tú dices E imponer otro Estado de cosas Donde ellos puedan decir por quién votes, por quién no votes, etc. Y amenazar a quien no esté de acuerdo con ellos Porque es una amenaza ¿Ah, no estás de acuerdo con nosotros? Entonces vamos a llamar a todos los católicos a votar contra ti En ese contexto, me voy al corte, pero en ese contexto ¿Qué esperaría Marcelo Ebrard del gobierno federal de la república? Que imponga las sanciones que la ley prevé Que están claras Gobierno que a través de su procuraduría impugnó estas leyes Una pausa y regresamos con la serie Bueno, se acabó el tiempo, Marcelo Ebrard Siguiendo acerca este tema ¿Cómo te despides de este programa? Yo diría, estamos esperando de la Procuraduría General de la República Ya perdió la controversia Desde luego que lo admita De la Secretaría de Gobernación Que aplique la sanción a quienes están pretendiendo violar el artículo 130 constitucional Eso no es opcional, es lo que dice la ley Del proceso que hemos iniciado Va a concluir en que No tienen pruebas, están mintiendo Se va a finalmente confirmar que es una falsedad Y se van a tener que retractar y serán sancionados Aunque sea cardenal Finalmente, lo que estamos O por lo que estamos luchando Es por la prevalencia del Estado laico mexicano Que garantiza las libertades de todas y de todos Incluidos ellos El hecho de que tengas un Estado laico Que se tomen las decisiones así Garantiza que todas y todos podemos tener diferentes opiniones Que hay tolerancia Y que hay el imperio de la ley Y que hay garantía para todos ¿Esperarías un pronunciamiento político Por el alcance de este tema De la presidencia de la República? Cuando menos de la Secretaría de Gobernación Y en su momento pues de la propia presidencia En la Secretaría de Gobernación hablas de las sanciones que la ley impone ¿Qué es un pronunciamiento político? Pues debiera haberlo Debiera haberlo por el... ¿Lo esperas o lo solicitas? Yo creo que sería lo más sensato Es decir, no es que lo esperase Pero sí creo que debe ocurrir Por salud de la República y de nuestra vida política No es una intención, una intentona Que le convenga al país lo que está haciendo la Iglesia Vamos a seguirle de cerca a Marcelo Por lo pronto, gracias Gracias a ti Gracias por estar aquí, hasta la próxima Gracias Con esto nos vamos Pásenla bien, adiós